Toda la Sexy Grata Mujada Ayiva el Porco Y Llego la Faria Paci Sobe la Liche Sun Y Te Vuelve interno ¡Ali! San Pachito Dali, allá del cielo, San Pique, las perezas y a la clave, quizás, impresionante Entre la hierba y el jardín, Callejón de Diablo, Nunca te trae La mamá no fue su pinto, el Chani Frey, el Oscar, a la mano y el Chatea, ese Peque Entre el Julio Frey, el Pinto y el Pidaca, siempre Para toda la fama magia, mi chamangocito y los Chalos Morene, Lanito Guerreros del Hidalgo, raza loca, la manucha tateluzco, siempre El Manate es la Sala, los Guerreros del Reinargo, Mecenero es Flor, la Risa es la Lupita, los Pelones de la Magocha, y la Nina es Macefoy La Chila, mi chamaco el Pondro, Desconocidos 13, Guacomulco de Sala Tienes que bailar ¡Siempre! 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 ¡Suscríbete al canal! Para la comisión, para los 20 a 23, Edwin Rodríguez, Manolo Rodríguez, David y Juan Biondachi, Héctor Mezcuerda, Idael Rodríguez, Oscar, Wichel y Víctor Grisias, Natividad Rodríguez, Manolo Rodríguez, Paco Rodríguez, Jefe de Colonia, Julio Rodríguez, Edwin, Julio Miranda Cortés, Manolo Rodríguez, Manolo Rodríguez, Manolo Rodríguez, Ali Rodríguez, Manolo Rodríguez, Manolo Rodríguez, Benita Galito, Comisión, 2023, impresionante, Organización con mi galleta, el piso chico es Chucho Chema, y el dueño, sonido baste, Juanito Flory, Diña Golza,igez, Manola Rodríguez, Manola Rodríguez, Manola Rodríguez, Manola Rodríguez, Lili Montrano ¡Lili Montrano! ¡Mania! 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 No somos rateros, mucho menos unidades Somos niños de cristal Auténticos y originales El cinema jatero Para el joven es caballo y la terapia El piquicruz y el rojo Para la mina, los pochos y el moñico Para el bambi Para que esos chuchuchos El caballo son ideales El chino, las tuchas Un gusto volante a ver Dos alejados Inalcanzable Setenta y siete euros Para el sencillo y sabor palisena Para Nacho y el chiquito charol El dios externo El negro, la chispita Para el bambi negro, niños de cristal Y las tuchas Y el chino y el rojo chino Dios los choco Tiene que bailar 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 Por eso Los niños de tienda Y nunca desaparecerán Borrego, falsa, cariño y cuti Cochila, el morón y el perro Coñeco y loco El abajo Cristian y el chiquito El caballo Un pan El chiquito Puebla Para Vatos Gaspi Medico Locos el famoso Leo Para San Peter Manchino